Esas mujeres gozan, esas mujeres. Vamos allá, mira ahí, mira quién está ahí. Ay, ay, ay. Te camines de la Alta Graja. Me la amargó. Gabi, Gabi, ahí está la pinta. Mira para acá, quién está ahí. Gabi, déjelo a ti. Mira quién está ahí. Ay, mi madre. La que más pelea. Una mentira ahí. Ay, jolú. Mira quién está ahí. Hijita, en su café siempre. Ahora ahí, la que te pasa a la vez. Sí. Sí. Ay, yo te lo saco de la leche. Y un pañuelo a colorado. ¿A qué? Oye, ahí hay, Claudia Sazón. Mírala ahí. Mírala dónde va. ¿Qué? Sí, sí. Es que dale jabón. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Mira Julio, mira. Mira Julio, mira. Pajado. No está. Vamos allí, ahí. A ver quién está ahí. Ahí. Ese es Julio. Dígale algo a Julio ahí, primo. Que la Virgen de Arcan era que te preocupes, pero que la ley lo haces a poner puestos. Porque eres muy jarlado. Ya tú sabes Julio, ya tú sabes. La patrona. De mi al agua. Candelo, candelo. Ni tampoco a la candela. Candelo, candelo. Hoy, candelo. Candelo, candelo. Hoy, candelo. Candelo, candelo. General. ¿Qué era?